Expertos forenses de Paraguay comenzaron el martes a excavar en una casa de campo que posiblemente le perteneció al ex dictador paraguayo Alfredo Stroessner para retirar restos óseos hallados la semana pasada. En Ciudad del Este, capital del departamento Alto Paraná, a unos 320 kilómetros al este de Asunción, el proceso de identificación estará a cargo del equipo de Antropología Forense de Argentina. El experto forense local Rogelio Goyburú, quien busca los restos de su padre Agustín, desaparecido en 1977 y colaboradores de la Oficina Estatal Memoria y Reparación Histórica dependiente del Ministerio de Justicia, hacen los trabajos con el presupuesto de la Fiscalía. Estamos viendo los huesos largos que encontramos, dos fémures y un húmero, algún elemento asociado, etc. Y estamos profundizando las excavaciones en estos momentos para ver si de esos huesos que estaban de la vista, si debajo no hay alguna otra cosa. De acuerdo con un informe de la Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación, los presos políticos desaparecidos se estiman en 300, pero familiares se niegan a confirmar la desaparición. Anne-Marie García, Associatut Press.